¿Tan querido que al mercado mexicano le encantan los autos deportivos? A mí no me gusta, a mí me encanta. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Manuela Vázquez y hoy estamos de celebración. ¿Por qué? Porque la marca Cupra está cumpliendo dos años en México y vamos a celebrarlo manejando al tan querido León. Su buque insignia con ustedes nada más y nada menos que el Cupra León. Cupra, una marca que llegó hace tan solo dos años a México pero que trae la herencia de algunos de los autos de la marca Seat más divertidos. Por supuesto, hablamos de deportividad al 100, pero también Cupra es una marca que se diferencia por un buen balance entre deportividad, sofisticación y buen gusto. El ADN de Cupra salta a la vista en esas líneas marcadas y angulosas que evocan velocidad y agilidad. Además, la utilización del color cobrizo que vemos en los rines y logotipos le suma a la deportividad y sofisticación también. Si vemos el frontal, nos daremos cuenta que la parrilla está colocada en una posición un tanto más baja que le dará una mejor aerodinámica a el vehículo. Y ni qué decir, estas líneas en el cofre que además de darle una apariencia más fortachona al León, ayudan también a la aerodinámica. Sus rines, vaya que les quedaron bien. Gran diseño, rompen la seriedad que de alguna manera lleva toda la carrocería. Son de 19 pulgadas y aquí Cupra hizo un gran trabajo porque los pasos de rueda son más grandes, dándole mayor presencia al perfil de este hot hatch. A mí no me gusta, a mí me encanta. La parte trasera es una belleza, con esos cuádruples tubos de escape. Además, las calaveras es una delgada línea roja en LED que va de lado a lado en la puerta de la cajuela. Vean cómo se ve de noche, una belleza. Su color mateado tiene dos opciones de tonalidades y por los que tendrás que pagar un poco más. Algo así como unos 40 mil pesos mexicanos si quieres los colores mate. Y hablando ya de precios, Cupra León está desde los 689 mil 900 pesos mexicanos hasta los 729 mil 900 pesos mexicanos. Su motor es un 2.0 litros TSI de inyección directa de 300 caballos de potencia que se conectan a una transmisión DSG de doble embrague de 7 velocidades con tracción frontal. Su consumo de combustible combinado según los libros es de 15.2 kilómetros por litro. Nada mal para el performance que entrega este auto. Su velocidad máxima es de 250 kilómetros por hora y hace el 0 a 100 kilómetros por hora en 5.7 segundos. En cuanto a seguridad, cuenta con 10 bolsas de aire. Sí, escuchaste bien, 10 bolsas de aire. Cuenta también con control electrónico de estabilidad desconectable para que le des rienda suelta a la adrenalina. También, por supuesto, cuenta con distribución electrónica de frenado, asistencia en frenada de emergencia, sistema de frenos ABS, sus frenos delanteros y traseros son de disco ventilados, entre otros. Y para los neófitos, les diremos que Cupra es el acrónimo de Cup Racing y su independencia con la Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Se anunció formalmente un 31 de enero de 2018, integrando un logotipo específico para la nueva marca. A la fecha, Cupra ha lanzado cuatro modelos a nivel mundial bajo su nombre. Tenemos a Cupra Ateca, que es un gran SUV. Si no lo conocen, por aquí les dejo el video completo. Ya lo probamos en el canal. Excelente, excelente máquina. También está Cupra Formentor, que ya tuve la fortuna de probarlo, pero no he tenido todavía el tiempo suficiente para traerlo al canal. Espero muy próximamente traerlo. Y también tenemos a Cupra Born, que ese todavía no ha llegado a México. Es un auto 100% eléctrico que se espera que para el 2022 llegue a México. Y adicional a esto, por supuesto, está Cupra León. Pero, como dato importante, quiero dejarles este dato curioso. Como ven, que el primer Cupra Garage del mundo se inauguró aquí en México. Eso nos habla de la importancia del país, México, para la marca. ¿Y qué más nos podría decir, eh? ¿Que al mercado mexicano le encantan los autos deportivos? Sí, creo que sí. Bueno, pero ahora que dicen, sí nos vamos a conocer su interior. Y en su interior, sí nos encontramos similitudes con su familiar Seat León Cupra. Sin embargo, Cupra León y todos los productos de Cupra se han ido diferenciando poco a poco de su herencia. Y eso lo hace con pequeños detalles. Miren, por ejemplo, los bordados en el color característico de la marca, que es el cobre. Miren acá el logo en color cobre. Aquí también tenemos detalles en color cobre. Un volante que es multifunción, bastante deportivo, achatado en la parte de abajo, con un centro del volante que es en un simil de fibra de carbono que le queda muy, muy bien. Tenemos muy buenos materiales. Aquí son plásticos acolchados. Aquí tenemos un simil a un aluminio cepillado que se ve muy bien. Y algo particular que debo de mencionar es que algo le siento de minimalismo. Y eso personalmente me gusta. Es una combinación bastante interesante que le da carácter a la máquina también. Subándolo a la deportividad, también están los asientos que son en una sola pieza tipo cubo. Adicional a esto, debo de mencionar que los asientos abrazan muy bien. Y esto, ¿por qué es importante? Porque nos va a permitir siempre estar en una posición de manejo correcta y también ir más cómodos y sentir mejor la máquina. Pero bueno, de sensaciones de manejo les hablo ahora cuando estemos conduciendo el auto. Por ahora les cuento, tenemos una combinación de piel sintética con tela. Ambos asientos, el del conductor como el del pasajero, tienen movimientos manuales. Y me encanta el diseño particularmente. Cómo se integra adicionalmente a todo el diseño del auto. Miren, por ejemplo, aquí las salidas de aire acondicionado. Qué bonito detalle. También tienen esos detalles en cobre. Ya que estamos por aquí, les muestro. Tenemos un sistema de sonido firmado por Beats de nueve bocinas más subwoofer. Y ya que estamos hablando de aire acondicionado, vamos a encender el auto. Disfruten de cómo ruge la bestia una vez más. Ahí va. ¡Ay, qué bonito! Inmediatamente le damos vida a nuestra máquina. Les muestro. El aire acondicionado es un aire acondicionado de tres zonas. Dos en la parte delantera, una en la parte trasera. Vas a poder manipularlo directamente desde aquí o ingresando directamente aquí a la pantalla de infoentretenimiento que debo mencionar, que es de 10 pulgadas. Es táctil, sí. Desde aquí, todo lo que es la climatización. Pero, por supuesto, tenemos acceso a la conectividad Bluetooth, a Radio MFM, también a Apple CarPlay, a Android Auto, de manera inalámbrica. Y también tenemos acceso, por ejemplo, a nuestros modos de manejo, que debo mencionar de una vez, que son cuatro modos de manejo. Tenemos el modo de manejo Comfort, el modo Sport, el modo Cupra y el modo individual. El modo individual es el que tú vas a poder personalizar. ¿Vieron cómo cambió el sonido del motor inmediatamente? Miren, ahí está en Cupra y lo pongo en Comfort. Se calma la bestia. Bueno, tiene buena resolución, es relativamente rápido. En un inicio sí se tarda un poco. Me hubiera gustado que fuera que seas un poco más rápido de iniciar cuando enciendo la máquina. Pero es muy intuitivo. Me gusta la resolución. Tenemos adicional a eso. Aquí, en nuestra palanca de cambios, sí vamos a reversa. Una cámara de reversa, donde tenemos líneas de ayuda dinámicas. Eso quiere decir que si muevo el volante, se mueven las líneas. Y también me indica aquí hacia dónde iría la colita, para así evitar un accidente. Adicional a eso, tenemos sensores en la parte delantera y sensores en la parte trasera, que si nos estamos acercando a algún objeto, nos van a alertar inmediatamente de manera auditiva. Bueno, ya que hablamos de la palanca de cambios. Aquí yo tengo como unas sensaciones encontradas, porque me gusta la limpieza que vivo acá. Esto, debo de ser muy honesta, y es que me gusta ese minimalismo, esa sofisticación que siento en este espacio. Además, no me va a estorbar, por ejemplo, aquí con los portavasos. Con ninguna cosa le estorba a otra. Pero, para ser un auto con este ADN deportivo, sí siento que esta palanca me quedó debiendo. Siento que es muy pequeña. La siento que no es la personalidad de un auto deportivo. Esto es más como algo eléctrico. Les dejo ahí mis comentarios. Los leo. Quiero saber ustedes qué piensan. Aquí vamos a parking. Vamos también. También podemos ir, por supuesto, a Drive, directamente aquí. Y podemos llevar la máquina, también de manera manual, con las paletas a el volante. Y hablando de paletas al volante, ya que estamos por aquí en el volante. Es un volante que es multifunción, como les comentaba ahora al inicio. Particularmente me gusta la ergonomía que tiene y cómo se siente la piel que utilizaron. Adicional a eso, vamos a poder manipular lo que es volumen y la media también desde acá. Programar control de velocidad también desde aquí. Vamos a tener acceso a nuestra conectividad Bluetooth también desde aquí. Vamos a poder modificar, como vemos, nuestro clúster de instrumentos de 10.25 pulgadas, que es completamente digital. Miren ahí, yo voy a poder directamente desde acá cambiar cómo veo la información, el clúster de instrumentos. Tengo, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco y son cinco. A mí particularmente me gusta este, creo que es como el más deportivo. Tenemos información básica, tenemos velocidad, tenemos revoluciones en el centro. Vamos a poder ver diferente información también, ¿eh? Miren ahí, veo navegación, veo información de mis viajes y también información ahí de cálculos totales de viaje. Lo cual está bastante versátil. Me gusta cómo se ve, fácil, práctico y le va al ADN del auto. Aprovecho y les muestro que tenemos iluminación ambiental también y quiero que vean ahí cómo se ve en la noche de bonito. Continuando por acá, que nos estamos yendo un poco de la consola central, les muestro. Tenemos cargador inalámbrico para celular, tenemos dos salidas de puerto USB tipo C. Ojo, todas las salidas de puerto USB en esta máquina son tipo C. Ya estamos en el futuro. Tenemos aquí un espacio para nuestra llave o para monedas también. Aquí tenemos un espacio adicional que puede ser también para poner otro celular o quizás tarjetas o la billetera. Está muy práctico esto acá. Tenemos aquí el auto-haul, el freno de mano y el bloqueo de las puertas. Adicional a eso, tenemos aquí una guantera central pequeña, pero está práctica. Además, tenemos aquí una salida a 12 voltios, lo cual se agradece. Donde tenemos un espacio que está un poco mejor es aquí en la parte delantera, en la guantera de la parte delantera. Sí, miren, tenemos muy buen espacio. Adicional a eso, tenemos aquí iluminación y también un espacio acá pequeño como para billetera también o quizás algunos otros documentos. Regresando por aquí, les muestro. Tenemos movimientos eléctricos para los cuatro vidrios. También tenemos movimientos eléctricos para los retrovisores y bloqueo para los vidrios. Como también buen espacio para almacenar una botella, podría ser, y quizás hasta documentos. Y miren qué bonito aquí, sorry que está sucio. Pero miren esto, cómo nos recibe y nos recuerda que estamos en un Cupra. Adicional a eso, tenemos un quema-cocos, sí. Y también tenemos iluminación en la parte delantera, tipo LED. Y bueno, ahora sí que dicen, sí nos vamos a conocer las plazas traseras. Ven. Y en sus plazas traseras inmediatamente sí es protagonista la deportividad, porque principalmente llama la atención los asientos de una sola pieza de la parte delantera. Eso le suma a esa experiencia de deportividad. Perdemos un poco de calidad aquí en las puertas, sin embargo acá en esta parte conservamos mismos materiales, buen espacio para almacenar. Los asientos también tienen mismos materiales, tenemos piel sintética con una combinación en piel en la parte central. Y algo que quiero que ustedes vean, recordemos las dimensiones de esta máquina, recordemos las capacidades en performance, los números. Y luego miren la versatilidad que nos puede entregar. Tengo aquí prácticamente dos puños, yo estoy en mi posición de manejo, les recuerdo que yo mido unos 72, sí, ya lo he repetido mil veces, pero para que se den un punto de referencia. Además puedo meter los pies acá, pueden viajar realmente dos adultos muy cómodos aquí en las plazas traseras. En un auto que es deportivo, que es divertido, que tiene estilo, que tiene clase y además versatilidad. ¡Ah! No se sacrifica nada. ¡Ah! Bastante interesante este deportivón y tan versátil. Pero bueno, además tenemos salidas de aire acondicionado, aquí también tenemos la tercera zona de aire acondicionado y también dos salidas de puerto USB tipo C como portarevisteros en ambos respaldos. También tenemos aquí agarradera y ganchito de sujeción como también iluminación tipo LED independiente. Y si viajan solo dos pasajeros, que creo que es como más cómodos viajarían aquí dos pasajeros adultos o tres chiquitines. Tenemos además aquí para apoyar nuestro brazo, viajar de manera muchísimo más cómoda y adicional a eso poner aquí dos vasitos o botellas. Y tenemos acceso acá también a la cajuela. Si en caso de que nos vamos a esquiar, estuviéramos en Europa o no sé, la Escoba o quién sabe que vamos a poder llevar aquí. Y ya pongámonos creativos. Versatilidad en un hatchback. Esto me gusta, ¿eh? En un auto que puedes manejar como lo vamos a manejar ahorita. Pero bueno, vamos a conocer la cajuela y de ahí nos vamos a lo mejor, a manejar. Venga. Su cajuela tiene una capacidad de 380 litros. Nada mal, ¿eh? Además, me gusta que tenemos esta profundidad, eso le da versatilidad a la cajuela. Y también tenemos cuatro ganchos de sujeción, lo cual le suma a la versatilidad también. Y tenemos además un espacio aquí tipo bolsillo. Acá tenemos el acceso a la cabina y tenemos iluminación independiente en la cajuela. Adicional a eso, tenemos acá debajo una llanta temporal. Y bueno, ahora sí, sin más esperas, vamos a lo mejor de este video. Vamos a conducir a Cupra León. Venga. Como dicen por ahí, a mí no me gusta, a mí me encanta. Vaya máquina que lo hace bien a todo nivel. Entrega muy bien ese motor. Me hubiera gustado quizás que se dejara castigar un poco más al rebajar los cambios. Sin embargo, entrega bien. Ay, sí se dejó rebajar. Pero sí se protege un poco, acelera muy bien, cruza bien. Particularmente me gusta cómo ingresas a la curva, cómo apunta de bien y te lleva hacia donde tú quieres ir. Muy, muy bien. No tienes que pelear con el auto. Se siente ágil. Donde sí me hubiera gustado quizás que fuera un poco más ágil sería a la hora de la salida de la curva. Porque mira, ingresa bien. Ay, no, no te estoy hablando a ti. Señor. Señor León, señor León, sí es un señor. Miren qué bien empuja. Me gusta el sonido del motor. Repita, por favor. Esto no me gusta tanto. Pero bueno, le sigo hablando. Se maneja muy, 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 muy bien. Les comentaba, no soy muy fan de cómo sale de la curva. Porque, a ver, al ingreso ingresa bien, se sostiene bien, pero al salir sí siento que se me va más de la cuenta en la parte de adelante. Se me va de nariz. Y creo que eso le quita un poco de performance al auto. Entiendo, es una tracción delantera. Tenemos 300 caballos de potencia. Entonces, pues, es obvio que se va a ir de la nariz. Pero creo que podríamos mejorarlo. Sin embargo, debo mencionar algo. Y es que las llantas que tengo no están en el mejor estado. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Y sobre todo en un auto de tracción delantera. Si tienes un auto de tracción delantera, las llantas delanteras las tienes que tener en óptimas condiciones. Porque si no, vas a perder performance. Entonces, creo que va por ahí la cosa. Las llantas no están en su mejor condición. Transmisión. La transmisión lo hace muy bien. No se deja castigar, eso sí. Pero para subir es precisa y se sienten bien las marchas. La marcha. Hablemos de la suspensión. Gran suspensión. ¿Por qué? Porque me deja sentir todo lo que pasa en el suelo cuando estoy en el modo Cupra. Que recordemos que es el modo más deportivo de esta máquina. Sin embargo, cuando lo cambio, por ejemplo, a modo confort, es un auto que podría utilizar en el día a día sin problema. No cae duro, es suave, es bastante confortable como su modo de manejo lo dice. Sorprende. Sorprende el cambio entre un modo de manejo y el otro. Cuando estoy en el modo Cupra es ágil, es bien agresivo, es bien preciso. Es brusco. Sí, cae duro, pero cuando estoy en el modo confort, incluso el volante también es mucho más suave cuando estoy en el modo confort. La aceleración es más progresiva y me hace los cambios de marcha más bajos, así también para economizar más combustible. Cuando hablo más bajos me refiero a las revoluciones más bajas. Y cuando estoy en el modo Cupra, entonces me mantiene los cambios arriba, me entrega más rápido esa aceleración y me mantiene revoluciones arriba. Por supuesto, voy a consumir más combustible, pero voy a tener un manejo más alegre, que es lo que queremos en un Cupra León. Muy bien, me gusta, me gusta, me gusta. Mentiras, a mí no me gusta, a mí me encanta. Debo mencionar algo y es que también la posición de manejo es muy cómoda y el asiento, como les comentaba ahora que estábamos viendo los interiores, te abraza muy bien. También te permite sentir muy bien la máquina, el límite del auto. Hablando del límite, no es fácil encontrarle límite, más bien te deja sentir muy bien cuando estás llegando al límite y así te permite corregir. Y entonces es una máquina que te vas a poder disfrutar, seas un gran experto o no lo seas. Es una máquina bastante, bastante balanceada. También debo mencionar que esta plataforma es una plataforma que se llama MQB, MQB Evo. Y ese Evo viene de Evolución. Es una plataforma que es bastante rígida, es más rígida. Entonces le permite una dinámica y un performance muchísimo mejor. Además, la suspensión ha sido rebajada, 25 milímetros en la parte delantera y 20 milímetros en la parte trasera, lo cual va a permitir que esta máquina también sea más ágil y se sienta más pegada al piso. Por eso el buen performance. Aquí hicieron una puesta a punto muy, muy bien. Hablando del motor, no tiene la mejor aceleración de 0 a 100, eso es una realidad, pero esta máquina gana en maniobrabilidad. A pesar de que se va un poco de frente y que yo creo que en esta máquina lo estoy sintiendo más por las llantas, tiene una gran maniobrabilidad. Te vas a disfrutar esta cosa impresionante. Pero bueno, ya estamos llegando al final del video. Espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias por estar aquí. Les recuerdo que los quiero mucho y estén pendientes de que se viene muy buen contenido. Les dejo un beso grande. Los quiero. Bye. Y ya saben que esto no se acaba tan rápido. Para quienes son nuevos en el canal, en esta sección hablamos de los peros o las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de resignar. En este caso son básicamente tres. La primera se trata de los botones que tenemos aquí abajo de la pantalla de Infoentretenimiento, donde tenemos acceso a el aire acondicionado y también a el volumen. ¿Por qué? Porque en la noche no alumbran. Entonces no tengo manera de ubicarlos en la noche o al menos no encontré cómo hacer que me generen luz en la noche. El segundo, pero también tiene que ver con el sistema de Infoentretenimiento. Y se trata de que me hubiera gustado que fuera más sencillo tener acceso a cambiar los modos de manejo. Porque por ejemplo, si estoy yo en la navegación y tengo que, o más bien quiero cambiar el modo de manejo, tengo que hacer varios pasos para hacer ese cambio. Y me hubiera gustado no tener que perder la visual de lo que tengo en mi sistema de Infoentretenimiento, bien sea la navegación u otra información, para poder hacer el cambio de modo de manejo. Y el tercer, pero se trata ya de algo un poco más de gusto. Algunos estarán de acuerdo conmigo, quizás otros no. Y se trata de la palanca de cambios. Dos cosas ahí. Una. Ok, listo. Tenemos transmisión DSG de 7 velocidades. Tejémosla entonces una palanca de cambios como tal. O sea, grande. Que yo pueda tener acceso a sentirla, agarrarla y poder hacer cambios desde ahí también. Me hubiera gustado. Pero también me hubiera gustado que tuviéramos una transmisión manual. Vamos, vamos. Es un auto que tiene tanto para entregarte que una transmisión manual le sumaría tantos puntos. Bueno, ahí les dejo eso. Les dejo los peros. Espero les haya gustado el video. Y espero verlos en un próximo video. Si no se han suscrito, suscríbanse para que no se pierdan de todo el buen contenido que viene. Todos los jueves y todos los domingos tenemos un nuevo video. Los quiero muchísimo y espero verlos en un próximo video. Les dejo un beso grande. Bye.